Haz esta poderosa oración de la pertenencia para que ese ser que tanto quieres sólo quiera estar contigo con pasión y amor. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Ángel Bewell, hoy por medio de esta oración atraigo gracias a ti la persona que tanto deseo para que me pertenezca única y exclusivamente a mí, para que sólo quiera estar conmigo en este mismo instante y en este momento. Ángel Poderoso, estoy aquí ofreciendo esta oración a ti, poniendo toda mi fe y mi devoción para que tú me enseñes la forma correcta de atraer a la persona que tanto deseo. Quiero que esta persona me pertenezca a mí, que sólo tenga ojos para mí, que quiera estar conmigo durante su día y durante su noche. Quiero que esta persona se aferre tanto a mí que le sea imposible alejarse de mi lado. Hoy mismo poseo la mente de este ser que tanto quiero, para que venga con toda la fuerza y el amor que nunca antes había sentido hacia mí, que me declare todo ese sentimiento y su más profunda pasión, porque la ha tenido guardada. Que esté siempre conmigo. Hoy atraigo por medio de esta oración a la persona que tanto deseo, para que venga y se postre ante mi cama, deseando quedarse conmigo con total pasión y por siempre. Hago esta oración de la pertenencia para que, dirás el nombre de la persona que deseas, se sienta atraída bajo esta oración. Que sólo quiera estar conmigo. Que a partir de este momento se sienta completamente atraído por mis atributos. Hoy mismo atraigo a esta persona. Hoy mismo poseo la mente y el cuerpo de este ser, para que se desquicie y se desespere por estar conmigo. Que ahora mismo su corazón y su mente estén completamente vacíos, porque mi ausencia hace en su cuerpo que se sienta un frío, una desesperación. Por eso esta persona tomará la fuerza necesaria para venir a mi lado, para quedarse junto a mí, para estar conmigo, porque así yo lo decreto. Porque esta persona verdaderamente querrá estar a mi lado, porque querrá aferrarse a mi cuerpo. Hoy declaro que este ser amado que pongo bajo esta oración y me pertenecerá su pasión exclusivamente a mí. Porque soy esa persona que ha logrado despertar sus sentimientos más profundos. Porque soy aquella persona que ha alegrado despertar en su corazón un amor verdadero. Hoy atraigo a ese ser para que me pertenezca de una vez por todas a mí, para que se quede conmigo y para que su mayor anhelo sea yo. Ahora mismo esta persona comienza a desesperarse y a sentirse completamente atraída por mis palabras bajo esta oración. Doy el poder al ángel poderoso para que éste me ayude con su intercesión y venga a mí rápidamente bajo esta oración, porque así atraigo con fuerza a mi ser amado, para que desee estar únicamente conmigo. Para que a partir de este momento se visualice junto a mí. Para que a partir de este momento su sueño y anhelo más grande sea estar a mi lado. Este momento se acelerará y esta persona vendrá a mí con contundencia, porque verdaderamente me extraña y me necesita. Hoy, bajo el poder del ángel Beuel, atraigo la mente, el sentimiento, el corazón y todas las fuerzas de mi ser amado, para que venga a mí, para que se quede a mi lado, para que quiera estar conmigo todo su tiempo. Y al pasar los días, este sentimiento crezca y se fortalezca y cada día desea estar junto a mí con mucha más fuerza, con más dicha y más gracia. Ahora mismo, esa persona está completamente enamorada de mí y debe tomar la decisión de venir y quedarse a mi lado. Yo poseo sus pensamientos para que esta decisión sea pronto y concreta, certera. Ven a mí, ven ahora mismo, porque tú sabes que yo te pertenezco y tú me perteneces. Tú sabes que a mi lado puedes encontrar la felicidad perfecta y puedes sentir la vida plena. Ahora ven a mí y quédate a mi lado, porque necesitas estar conmigo, porque me quieres y deseas verdaderamente permanecer en tus días a mi lado, porque ahora mismo tú deseas con fuerza estar conmigo y aferrarte a todos mis deseos. Hoy te poseo para que no tardes ni un segundo más, para que vengas corriendo a mi lado, para que ahora mismo me des la dicha de tenerte junto a mí, para que me demuestres que tus sentimientos son claros, verdaderos y puros y me pertenecen. Ven a mí, porque ahora mismo sé que tú estarás conmigo, porque ahora mismo sé que tú pertenecerás a mi lado, por siempre y para siempre, bajo el poder de esta oración que siempre arropará nuestro amor y nos permitirá estar bien, con un sentimiento completamente despierto, con un deseo siempre activo. Tú vendrás a mí con el deseo profundo de estar a mi lado y de quedarte siempre junto a mí, porque a mi lado verdaderamente encuentras la dicha y la tienes presente en tu vida, porque a mi lado tus ojos brillan de amor y tu corazón late con fuerza, porque a mi lado sientes la vida y sientes las emociones verdaderas. Por eso vendrás a mí y te quedarás conmigo, por siempre y para siempre. Con esta oración de la pertenencia, tú desearás estar conmigo y solo conmigo, y así tendremos la dicha de estar juntos dándonos amor y sinceridad. Realiza esta poderosa oración durante nueve días consecutivos con fe total. Escribe en los comentarios, el deseo de mi ser amado desde este momento me pertenece, y hazla junto a esta grandiosa oración para que la persona que deseas se obsesione por ti y se entregue en siete minutos. Hazlas con fe.